y te presentamos gente. Ahí empezó a planear todo. Porque me llegaron al hotel y me dijeron mira, nosotros no te podemos pagar porque no tenemos mucho dinero. Estamos haciendo esto a pulmón. Pero te vamos a presentar gente por si te quedas aquí más días que puedes ganar dinero. Y yo, en ese momento, que estaba entrando a la puerta del hotel, dije no. Otra vez. O sea, todo estaba desencadenándose para que una cosa que yo había hecho de casualidad me llevara a que hoy esté aquí contándolo y viviendo de ello. Increíble, ¿no? Yo era el primer sorprendente y aparte lo sentía, ¿no? Yo ya estaba mayor para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Había estado 27 años como profesional de la música con todo lo que nos lleva a eso. Juergas, fiestas, drogas, no sé qué. Muy bienvenidos y bien vividos en su momento. Pero cuando uno llega a cierta edad esas cosas de golpe ya empiezan a quedar en un fade out que se van yendo. Entonces, como lo estaba sintiendo, realmente fue impresionante, ¿no? Porque me metí en la habitación del hotel y dije entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ser un reportero de viajes, reportero. O sea, es que no sabía ni cómo se llamaba mi trabajo porque tampoco era periodismo. Entonces, fui, hice el video. Hice el video otra vez, bien hecho, que es el video que está en YouTube, en mi canal de YouTube. Y me presentaron más gente, hice más videos. Me dicen, tenemos un tío superpijo que tiene un yate que quiere dar más vueltas en el yate y quiere vender el yate. Y yo dije, pues vamos a ver al superpijo, ¿no? Total. Fui a ver al superpijo, el superpijo era un multimillonario que tenía empresas por todos lados. Me fui con él a dar una vuelta en el yate y dijo, tío, ¿cómo bien lo hace? No sé qué. Yo no tendría 15 seguidores en YouTube. No tenía ni Facebook ni Twitter. Entonces me dice el tío, ¿deberías trabajar de esto? Y le conté la historia. Le digo, mira, tío, yo soy casi un número uno como guitarrista profesional en España. Le digo, se me está yendo el trabajo y yo me vengo a trabajar en esto y tú me dices que me pongas a trabajar en esto. Me dice, sí, deberías hacerlo, ¿quieres quedarte? Me quedé 22 días en México. El millonario me presentó a otros y empecé a hacer videos. Y entonces, como ya sabía generar canales de YouTube, empecé a hacer ahí sobre la marcha canales de YouTube. Cada día era más fuerte el subidón que el anterior. Me iba al hotel, me llamaba, me compré un teléfono móvil, me llamaba la gente, oye, ¿usted es el español que está haciendo los videos aquí? ¿Puede venir para aquí? Bueno, yo iba con un torpedo en el culo a todo el lado diciendo, no me lo puedo creer porque ni siquiera lo estaba yo buscando el trabajo, pero estaba lo ofreciendo. Todo eso fue que a los, al mes de estar allí me vine para España y me vine convertido en algo que no sabía ni lo que era. Vuelvo, de toda la emoción que tengo quedo con un amigo, se lo cuento todo, estuve como tres horas hablando sin parar y me dice el tío, ¿Usted lo quiere ser un blogger? Y digo, ¿Blogger? Si no tengo blog. Claro, dice, eres videoblogger. O sea, que en ese momento le cayó un seño del cielo que hizo, videoblogger. Y va a ser videoblogger. Y digo, bueno, va a ser videoblogger. Tuve que enterarme lo que era un blog y me dice otro, tendrás que hacerte Facebook y Twitter. Y me dice, ¿Más cosas? Facebook y Twitter. Dije, ya lo haré, no lo hice. ¿Qué pasa? Que empieza la gente a ver mi trabajo. Empiezo a moverme y me dice, tendrás que moverte como profesional en el sector de turismo. No tengo ni idea. ¿A dónde voy? A Fitú. Voy a Fitú con tarjetas en el bolsillo así. Hola, yo hago videos. Hola, yo hago videos. Mi puto casi me ha sido. Pero claro, si no conoces a nadie o que sea bueno y no tienes contacto ni nadie ha visto tu trabajo, no vale de nada. Mi primer Fitú fue un horror. Salí desesperado. Tres días dando tarjetas, di como mil tarjetas, las 999 que di, la tiraron y me quedé yo una en el bolsillo. Nadie me llamó. Me quedé flipado. Digo, esto no va a funcionar, esto es un disparate. Bueno, las cosas de la vida. Subí un par de videos más y un día un amigo me dice, te voy a presentar a uno que te puede meter en eso. Me presentó y me dijeron, mira, te van a llevar a conocer a un tío que se llama Jimmy Ponce. Efectivamente, el que comentaba antes, Jimmy Ponce, que resulta que era un tío que sí era blogger, sí estaba metido en esto. Entonces le digo, mira tío, yo hago videos. Esto es lo que he hecho, lo que pasa es que no conozco a nadie y no sé por dónde empezar. El tío ve un video y me dice, ¿puedo ir a tu casa? A las 3 horas estaba en mi casa. Cuando se sentó en mi casa me dice, mira, yo no sé quién eres ni te conozco, pero los videos que hacen que estás haciendo van a triunfar, tío. Eso que tú estás haciendo va a triunfar. Yo me quedé así, digo, este tío que querrá, pero el tío era un gurú de esto. A los 15 días me invitan para ir a un blog trip. El primer blog trip, ¿sabés lo que es un blog trip? Es un viaje de blogueros donde van a promover un destino. Me invitan ir a un blog trip de la Fórmula 1, que es uno de los blog trips más importantes del mundo. Y me voy yo con todos los números 1 del mundo. Entonces, los de Valencia me dicen, ¿tienes Facebook? No, pues va a tener que hacer un Facebook. Me fui con un seguidor a Facebook, al blog trip este. ¿Tienes Twitter? No, me fui con dos seguidores, mi amigo Jimmy Pons, que me lo seguí. Y todos, estos tenían uno en el National Geographic, tenía 500 mil seguidores y yo en el medio de ellos. Y este de Valencia, Jimmy Pons, me dije, no, tú haces el video, tío, porque este es el del National Geographic, el otro es el del Only Planet, pero ¿sabés qué? Ninguno va a hacer el video, el que va a hacer el video va a hacer tú. ¿Qué pasa? El video tiene como 30 mil visitas, porque nadie hizo un video. Yo era el mío que estaba haciendo un video. ¿Y qué pasó? Me dijeron, saca del Only Planet y saca este del National Geographic que se harán contigo en el video, porque cuando ellos lo retuiteen ya verán lo que va a pasar. Y efectivamente, me estaban empezando a enseñar cómo usar las redes. Yo con dos seguidores, abrazado con el del National Geographic. ¿Qué pasó? Pum, las redes. Lo que yo no entendía qué era, qué podía hacer, Facebook, Twitter, acompañando a YouTube, fumo un paso. También es verdad que los videos se me dan bien, ya lo veréis luego cuando llegaréis a casa. No es, cuando se habla de branding, no solo se habla de suerte, hay un componente, digo yo, de suerte, de haber estado el día adecuado, de haber subido el video del bendito tiburón ballena, haber tenido la determinación de haber ido a México, dejar los míos, y tener la determinación de dejar una empresa ya montada de 27 años para embarcarte en una aventura que no tiene nada que ver. Entonces, la duda era, ¿qué hacer? Pues tiro para adelante. La música se está viendo para abajo, tiro para adelante. Me convierto en videoblogger, me empiezan a invitar a ir a los destinos turísticos y empiezo a viajar. Otro gol de media cancha, me invitan turismo desde Escocia, me dicen, te vamos a dejar 20 días un día que por Escocia, un coche, hoteles, y ya hace lo que quieras. Tienes que llevar el Facebook de Escocia. Y me pasan un Facebook donde había 50.000 seguidores. Empiezo a escribir en ese Facebook y empiezan a seguir a mí. Empiezo a hacer todo el viaje, voy contando toda la aventura, una bitácora divertidísima. Y resulta que, ¿qué pasa? Vuelvo de Escocia, subo el video y a los dos semanas me llaman desde Escocia. Le mandamos un documento porque necesito que nos firme el derecho del video. Yo no le había cobrado por ese video, me había invitado a un viaje. Le digo, ¿y qué querés hacer? Dice, es que lo vamos a usar de video oficial para vender Escocia. Va a ser el video, lo va a estar en la web, de VisitScotland. Nos tienes que ceder los derechos. No te digo nada como firmé aquel papel. O sea, un amigo me dijo, ¿estás loco? ¿Estás regalándole a Escocia un video? No, para nada. Lo que estaba firmando era mi futuro. Firmé ese papel, al otro día, todas, todas, la web de que tenía que ver con turismo de Escocia sacaban una nota en inglés explicando que habías contratado un blogger español y que ese era haciendo el video oficial. Todavía está. Vas a VisitScotland.com y es el video oficial. O sea, que un video de un blogger español es el video oficial de Escocia. A los 3, 4 días me llaman de Dinamarca. Turismo en Dinamarca, queremos saber cuánto cuesta, son lo mismo que hicimos en Escocia y yo le dije, ¡guau! Ahora se acabó. Ahora ya pasamos a la parte B del negocio. ¿Qué pasó? Que ellos mismos, dándome las oportunidades, me convirtieron en uno de los videobloggers que mejor funciona, no en España, en el mundo entero. Todo eso en dos años y medio. Entonces, cuando me preguntan sobre branding o marca, realmente, si no estás en las redes, posiblemente no me conozcas. Porque claro, es un mundo un poco endogámico esto, ¿no? Pero si estás en las redes, posiblemente me conozcas o termines conociendo si estás en el sector de turismo. Porque soy uno de los pocos bloggers que rentabiliza su blog. Y eso es un bombazo a nivel profesional. Porque los bloggers de viajes todavía están viendo cómo rentabilizar. Entonces, hablando de branding, yo siempre digo lo mismo, no sé cómo se hace branding. Yo lo que trabajé es como un loco por mi proyecto. Tenía ventajas. Sabía hacer videos, soy músico, la música me la apoyó y se me daba bien hablar delante de cámara. Tenía todos los componentes para poder hacerlo. Lo único que tenía que era viajar y trabajar. Nada más. Y es lo que llevo haciendo dos años. Por eso ya estaré aquí. Entre otras cosas, por ejemplo, porque hay gente como Jaime, que en su momento me llamó y me dijo, tío, quiero que participes en el libro, nos dio la oportunidad unos cuantos tíos que estamos en esto, tíos, chicas, chicos que estamos en esto, de poder contar la historia y hoy poder ir por ahí contándola. Son cosas reales, de verdad. Cosas que pienso yo que son motivadoras porque si un tío como yo que tengo 50 tacos hace cuatro años, después de una vida laboral brillante en mi sector, dejo todo porque se va el garete y me pongo en otra vida laboral donde no sé ni dónde va y donde voy descubriendo cada día porque no hay patrones. O sea, para esto no hay un tutorial que luego me digan cómo hacer como blogger. Es que hay tres bloggers en el mundo que lo están rentabilizando y los tres estamos mirándonos así a ver qué es lo que estamos haciendo para ver cómo lo rentabiliza. Entonces, si no tienes un patrón y una guía y te lo estás montando tú solo, yo creo que eso más que branding, lo que es, es una ganas de salir adelante de muerte. No hay otro. Es trabajar y trabajar. Yo, sinceramente, cuando ve mi blog, es lo que todo el mundo dice, ¿cómo vives, cabrón? Vivo de puta madre, pero trabajo como unirano. Porque yo me voy a Hawái y cuando la gente se va a Hawái y me ve en una playa de Hawái haciendo esquí, yo estoy en Hawái con la cámara de vídeo, el iPhone, las baterías. Estoy filmando porque todo lo hago yo solo. Filmo, hago fotos y me voy al hotel y en vez de quedarme sentado en la terraza del hotel alucinando del hotel cinco estrellas, me tengo que conectar y subir porque tengo que reportar Facebook porque Facebook, la empresa que me contrató está mirando que subo y yo subo diariamente dos o tres fotos y trabajo en Photoshop porque todo lo hago con logos y diseño porque soy, entre otras cosas, diseñador gráfico y tengo que aprender a hacer. Entonces, son tantas cosas que al final la gente me dice, ¿cómo te lo pasas? Le digo, está bien, a lugar voy y lo hago, pero no es tan alucinante, tengo que trabajar. ¿No? Como los pilotos o las zapatas, eso es eso. Viajan, pero llegan, llegan al hotel, duermen, al otro día se levantan, te pegan a una ducha, hacen playa y se van. O sea, que al final es bonito, pero no es para tanto. currar y currar y después te levantas y sigues currando porque si el producto es bueno y crees en lo que haces, posiblemente lo consigas. No sé en qué sectores está cada uno y en qué labor está cada uno, pero básicamente es cuestión de currar y también de echarle muchísimo ánimo y muchísimo morro. Muchísimo. O sea, la gente se corta mucho. Yo he conseguido cosas, por ejemplo, tengo cuatro patrocinadores, marcas, que me pagan por sacarlas cuando voy por ahí. Eso lo he conseguido yo a base de llamar por teléfono. El otro día un amigo me dice ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Pues miro, busco, por ejemplo, una marca de ordenadores. Voy, busco donde está el importador, busco el teléfono y llamo y presento mi proyecto. Le digo ¿dónde es alguien de marketing? ¿Me puede dar su teléfono? Sí. Hola, soy Diego de Viajando con Diego. Eso es lo difícil. La gente que está en producción sabrá que eso lo tiene que hacer porque tiene que conseguir un elefante para un rodaje o que tiene que conseguir una moqueta. Entonces, ese tipo de cosas que la gente ve como muy compleja a veces es más que morro. Yo no sé si llamarlo morro o qué. O ánimo, impetud o miedo a nada. Yo no tengo miedo a nada. Hablo con Microsoft y le digo hola, soy Diego de Viajando con Diego. Me voy a Australia y voy a estar durante un mes así. Se me va a abrir todo. ¿Queréis poner la marca aquí? Me dicen no. Digo, vale, gracias. Pongo un cuelgo y llamo. Hola, ¿eres Apple? Alguno de los dos pagará. Si no me pagará uno, me pagará otro. Pero lo conseguiré. Eso es parte del branding. No hay que cortarse nada. ¿Por qué? El otro que está del otro lado es un ser humano y tiene un sueldo. Un tío como tú y como yo. ¿Qué quieres? Al final es lo mismo. Es otra persona que está intentando hacer lo mismo. Entonces, en el fondo, pienso que no hay que tener nada de miedo. O sea, ser prudente, no hace falta ser descarado o horroroso, pero sí no tener miedo a nadie ni a nada. Eso creo que es el secreto y trabajar como un engano todos los días. Y si te gusta tu trabajo, pues mira, qué más remedio. Me encanta. Yo me he venido aquí en tren, ahora me vuelvo con Jaime otra vez para acá se me hubiera encantado solo porque puedo contar esto y puedo seguir viviendo de todo esto. Me parece genial, por eso me motiva muchísimo. Mi recomendación, nada, trabajar muchísimo, muchísimo, seguir motivado y buscar cosas que te motiven. En este caso, por ejemplo, el caso de Jaime que ha escrito este libro, podéis leerlo. Bajaroslo y leeros porque es muy interesante. Es mucha gente que trabaja en social media de completamente ámbitos distintos que cada uno se ha labrado. Un porvenir, se ha hecho un trabajo y una labor personal muy grande, todo partiendo de cero. Yo lo hice con una cámara de fotos y una cámara que cuesta 300 euros que cualquiera puede tener. Solo había que ponerse a hacer. Pues nada chicos, esto es lo que puedo decir. Os dejo, después si tenemos tiempo para charlar, si alguno quiere hacer preguntas, os la respondo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Vamos a pasar ahora a la mesa redonda. La va a moderar, Javier Pérez Caro. Y bueno, cuando queráis hacer una pregunta como hemos comentado, lo podéis hacer sin problema. Lo vamos a hacer dinámico y va a durar aproximadamente sobre una hora para que vos no lo dejéis todo para el final que después se nos van los ponentes y nos quedamos con la gana. Así que disfrutadlo. Gracias Ricardo. Bueno, buenas tardes. Manero de veros. Vamos a hablar de... Vamos a tener una mesa redonda sobre marca personal. Vamos a intentar que sea breve las intervenciones de ellos, sean de tres minutos cada uno y podamos dar opciones a que preguntéis y demás. Bueno, Diego y Diego ya han hablado su parte de más. Vamos a presentar ahora a José Alcántara, que algunos ya los conocéis, para el que no los conozca, es un gran profesional de social media, del coaching, del empleo cero, gran comunicador, ponente, escritor de libros y más cosas. Gracias. Bueno, bienvenidos, o bienvenido yo, porque llegó después, mejor dicho. Bueno, tres minutos. Luego, en debate, más que contar mi experiencia personal, que supuestamente, o profesional, que supuestamente, pues, se puede conocer relativamente fácil, ¿no? Y que cuento en el blog. A mí sí me gusta, pues, aterrizar el concepto de marca personal para la gente que, o de branding, ¿no? O marketing de contenido, ¿no? Para la gente, pues, que dice, que quiero montar algo, o sea, yo quiero generar una marca profesional buena, rentable, ¿qué puedo hacer? Yo lo primero que haría, lo decía mucho, yo criticaría mucho a la gente, ¿no? Que hace cosas que se me ocurren a mí y yo soy más listo. Eso lo hacemos todos, ¿no? Mira a este, que lo han contratado para esto y yo soy mucho mejor, ¿no? Soy especial. Y yo siempre digo lo mismo, que un plingado no es quien persigue objetivos inalcanzables, sino que quien critica los objetivos de los demás sin perseguirlos propios. Entonces, la primera parte para generar marca personal es, oye, pues publicar un libro. Vamos a ver este contexto, ¿no? Y no lo digo sin matices, o mejor dicho, lo digo sin matices, es decir, lo hablaba antes con Dolores, vela, ¿no? Tienes que persiguir tu objetivo, tienes que escribir un e-book, o e-book, tienes que generar tu blog, tu videoblog, etc. Da vergüenza, porque dices, hostia, lo que yo escribo no es mejor que lo que hacen otros, lo que yo publico, los cursos que yo doy, pero tienes que definir ese objetivo y ponerte a elaborar productos. Nadie se puede comparar. Es verdad, insisto, todos somos críticos y todos pensamos que lo hacemos mejor que otras personas que tienen más recursos que nosotros. Bien, es humano, pero el siguiente paso es, hazlo tú. Segundo tema, bueno, pues yo creo que el tema de marca, por decir estas cosas en los minutos, para mí marca es el perfume que te echa y reputación es el olor que deja. Y entonces yo creo que hay mucha gente que piensa que el perfume que se echa es mejor de lo que es. Entonces, hace falta un poquito de humildad en el sentido de evaluar, oye, que si no te contratan o si no cuentas contigo o si no tienes seguidores es por algo. ¿Es verdad que a lo mejor debajo de la marca no hay tanto contenido como tú crees? No lo sé, pero tienes que evaluar. Lo bueno de las redes sociales es que te dan feedback inmediato. Oye, qué injusto es el mundo, mi blog que tiene 100 artículos tiene 10 visitas, ¿no? Con un rebote del 99%, ¿no? Oye, ahí pasa algo, ¿no? Entonces, para mi marca, y ya terminar y luego entramos en más debates, para mi marca es lo que tú quieres vender, reputación es lo que te compran y profesionalidad es lo que demuestras. Entonces, muchas veces lo que te compran no es lo que estás vendiendo. Entonces, ahí hay un problema de coherencia entre la marca y la reputación. O sea, tú vas de consultor y lo que haces es curso. Marca, consultor social media. Realidad, das cursito. Entonces, ¿qué ocurre? No pasa nada. Pero tienes que definir, tienes que redefinir la marca o redefinir lo que eres capaz de aceptar o lo que haces no meterlo en el currículo. Yo hago cursos pero en secreto para que me ingresen, Y estoy hablando más de social media porque supongo que el perfil aquí en medio será más relacionado, ¿no? Entonces, en resumen, si no te gusta lo que recibes, analiza lo que emites, ¿no? Gracias por la claridad. En tres minutos lo que podía hacer. Bueno, en los próximos tres verás cómo hace mucho más. Bueno, os voy a presentar a Monse, ella es profesional del deporte, tiene ligado a su marca a, bueno, que somos aficionados en Alcaja y demás, a Hummel y demás, os sonará, además de más equipos y más disciplinas deportivas que lleváis, representación de deportistas que hacéis, de sponsors y demás. Monse, bienvenida a esta casa. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Monse, realmente, yo estudié ingeniería informática, soy de genero, pasaje 13 años que me vine a Sevilla y empecé a trabajar en Intu Joven, una empresa de la Junta, pero a mí no me llenaba. A mí realmente lo que me gustaba era algo que estuviera vinculado con el deporte, entonces, mis ratos libres me creé un blog deportivo de fútbol y poco a poco empecé a hablar tanto de fútbol como de Fórmula 1. Comenté partida a través de Twitter y eso me llevó a que en apenas dos meses la Casa de Apuestas Deportivas de Fer me ofreciera colaborar con ellos haciendo vídeos con Valdini y además comentando partidos también para radio, trabajando en diversos medios y en apenas cinco o seis meses cambié de trabajo, dejé Intu Joven, dejé lo que era ser funcionaria para dedicarme a trabajar en Hummel, que creo que conocéis todo que es una marca deportiva, como bien ha dicho, en España vicio a Real Madrid en la época de la Quinta de Buitre y actualmente en Hummel soy la directora del Departamento de Moda, además llevo marketing, community manager, soy en enlace con los patrocinios y bueno, trabajamos tanto en España como en Portugal. Mi idea es que creo que el concepto de marca personal para mí fue algo totalmente que surgió por sorpresa, simplemente a mí el deporte me gustaba muchísimo y lo único que quería dar es mi opinión, el medio para hacerlo, las redes sociales y eso, el ir dando mi opinión, el ir comunicándome con ciertas personas me permitió que hoy día pueda tener una repercusión social, pueda tener una serie de seguidores y pueda dedicarme en mi tiempo libre a algo que puedo compaginar con mi trabajo y bueno, que realmente pues que me pueda permitir aparte también tener una serie de beneficios económicos. Doña Marta, a ti te quería acoger hablando de marca personal. de la que hemos hablado tú y yo largo y tendido, ¿eh? Yo, cuando leí el libro y te vi, dije, hombre, mi amiga y la marca personal con lo que Marta y yo hemos debatido del tema. Bueno, Marta Segura es profesional de la marca y el golf, el social media y el golf, periodista y muchas cosas que nos vas a contar ahora. Buenas, buenas tardes a todos. Yo soy periodista, como me ha dicho él. Empecé mi carrera haciendo periodismo deportivo además, por lo cual estar ligado al deporte es algo, más bien, una elección personal por circunstancias de la vida porque no he encontrado trabajo en ese periodismo deportivo que a mí me gusta y me metí en una agencia de comunicación. Ahí empecé pues a explorar un poco el social media porque yo me especialicé también en comunicación online. Me fui sumergiendo poco a poco y teníamos un cliente que tenía lo que era entonces un pequeño blog de golf. Ahora mismo es el blog más importante, bueno, es el diario de golf más importante del país y bueno, empecé a colaborar con ellos desde esa agencia. Luego hice algo parecido a lo que ha hecho Jaime, ¿no? Yo dejé la agencia, no era feliz y decía que tenía una vida muy cómoda demasiado, ¿no? Y tenía muchas inquietudes que quería llevar a cabo, ¿no? Quería volver al mundo del deporte y que era al fin y al cabo lo que me llenaba y con el golf que no lo jugaba entonces tenía muchos prejuicios también del mundo del golf como supongo que aquí habrá bastante gente que los tiene y empecé a jugar al golf, me empecé a meter en el mundo del golf colaboraba con ese diario de golf luego me hicieron un socia de ese diario de golf y a partir de ahí pues en Twitter yo ya estaba en Twitter antes de todo esto y a partir de ahí pues fueron surgiendo un montón de iniciativas y era pues por ejemplo muy poquita gente en Twitter hace tres años que jugaba al golf que compartía y debatía sobre todos los tutoriales que hay a nivel profesional y demás y poco a poco a partir de ahí empezaron a surgir proyectos y más proyectos y por ejemplo uno que es muy bonito que ha surgido a partir de las redes sociales es el Twitter Golf que es un evento para tuiteros golfistas que solo se conoce por Twitter y hay tres torneos al año y se desvirtualizan en ese torneo que dura tres días es un torneo obviamente en el que lo que menos importa es el resultado es conocerse es hacer networking porque si hay un deporte que es networking por exigencia ese es el golf y nada pues esa ha sido mi experiencia hasta ahora muchas gracias hasta aquí la parte institucional llamemos ya puedo descartarme relajémonos ya y empecemos a preguntar por edad don Alfonso con permiso eres el mayor no bueno tienes más canas que yo yo me he pelado hoy para disimular las canas la pregunta mía marca personal ¿por qué y para qué quiero yo una marca personal? sí, sí amigo por edad por alusiones los políticos dicen por alusiones bueno yo Carlos Canicero que nos conocimos hace un par de años estaba en un evento y él decía el periodista que lo han echado de muchos sitios siempre injustificadamente por supuesto pues Carlos Canicero C. Canicero en Twitter siempre hablo de él le podéis decir pues decía que antes de tener el blog pues pese a que las redes sociales no servían para nada y que como la mayoría de los que tienen redes sociales también por otra parte y él decía pero claro me abrí el blog me volvieron a echar de otro medio y pensé coño pues de mi blog no me pueden echar entonces claro esa es la parte importante de la marca es la marca cuando digo yo tú cuando generas una marca y tienes un sitio de referencia de ahí no te pueden echar y cuando cambias de trabajo cambias de ocupación cambias de pareja de gato sigues siendo la marca sigues siendo lloriento yo he dejado la consejería he pedido una excedencia ahora he dejado la consejería sigues siendo lloriento y cuando contaron conmigo me decían la gente es que tú desde que estabas en la consejería has mejorado mucho no sé qué digo o ha generado mucha marca digo pero si la consejería me llamaron porque tenía marca eso forma parte de las críticas eso es normal pero lo que quiero decir es que cuando uno tiene una marca su vida profesional gira alrededor de esa marca y por tanto o de esas marcas y por tanto tiene el control esa es la clave ahora de ahí a decir como yo tengo mi marca voy a ingresar todos los meses y es maravilloso me van a invitar a ponencias y voy a escribir libros y voy a ser un experto pues no hay que diferenciar cómo te vienen los ingresos a generar una marca potente que potencialmente te puede llevar a prestar servicios relacionados con esa marca en resumen puedes trabajar por cuenta ajena e ir generando una marca lo decía hoy en la radio para el programa La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos que se ha grabado para por la noche tú tienes una marca eres peluquero o peluquera trabajas por cuenta ajena por 500 euros si es que cobras y de contrato ya ni hablamos pero puedes generar tu marca haciendo un videoblog o haciendo un fotoblog sobre los peinados que haces y les pones nombrecitos a los peinados y mientras vas haciendo networking con las clientas o clientes realmente generar marca no significa dejar mi trabajo como pasa con mucha gente y dicen he dejado mi trabajo y he visto la luz ¿no? yo era directivo de una gran multinacional y bajo mi mando tenía 30.000 trabajadores y lo he dejado todo porque mi vida no me satisfacía que están echados parece que eso queda mal en la biografía entonces pues se hace coach porque es más fácil que social media bueno está la cosa ahí por lo menos generando generar marca ¿no? entonces pero lejos de criticar a esa persona insisto todos pensamos hostia pues yo llevo 30 años trabajando en empleo resulta que este se ha hecho coach porque ha visto la luz ¿no? por otra parte poño ha sido mucho más cómodo no ha tenido que estudiar psicología joder lo llego a saber ¿no? pero una vez superada la fase de crítica de decir joder hay gente que con contacto y tal consigue muchas más cosas que tú con esfuerzo ¿no? no, no la reflexión es que esa persona está aprendiendo está aprendiendo a generar marca está aprendiendo a venderse entonces tenemos que aprender nosotros eso no significa que los ingresos vayan a llegar pronto eso es la diferencia ¿no? que muchas veces crea tu marca y gana dinero ¿no? que puede ser un anuncio no la colación yo creo que también Diego lo dijo antes éramos tres bloggers de turismo soy el único que monetizo sí de palabra monetizar es más bonito yo creo que lo único que está es él soy la sesión que confirma monetizo mi blog es muy complicado monetizar un blog pero sin una marca personal no vas a monetizar un blog nunca tampoco bueno era lo que estaba contando yo sinceramente ya de por sí monetizar algo y por hoy es difícil de lo que sea si es de turismo es una de las cosas que es prescindible antes habrá que comer y dar colegio a los hijos que turismo entonces si alguien que va a recortar recorta por ahí la verdad que hoy están recortando bastante con eso pero sí es verdad que si quieres conseguir un poco de peso repercusión y que la gente te haga caso tendrías que tener un perfil especial de lo que sea tenemos por ejemplo tengo un amigo que es compañero de estos de los blogs de viajes que es asalto de mata y él es un viajero incansable que va en silla de ruedas y tiene más ánimo que los mismos cinco o seis de los que están aquí juntos porque es un tío que tiene que ir en silla de ruedas con impedimentos por todos lados para subir rampas para bajar y el tío se apunta a un bombardeo y tiene cincuenta atascos entonces una de las cosas que cuando me voy a quejar por algo siempre pienso en él es una estrategia que uso digo yo me voy a quejar porque no he dormido bien y me tengo que levantar para ir a firmar un amanecer y digo puta no he podido dormir y siempre pienso en él que el tipo se levanta con una sonrisa y se tiene que ir arrastrando hasta el baño para empezar a ducharse donde se tiene que duchar agarrado de una cuerda y yo pues me ducho así divino a la muerte entonces antes de quejarme siempre pienso en Miguel cualquier cosa es una motivación